Hola amigos estudiantes, estamos aquí nuevamente en nuestro curso de contabilidad de costos. En este momento vamos a hacer la resolución de un caso de sistemas de costeos por órdenes de producción. Aquí tenemos el caso que vamos a resolver y es un caso en el cual la empresa Polo Norte Sac fabrica refrigeradoras integradas de dos clases, económica y estándar. Durante el mes de octubre se expiden dos órdenes de producción, la orden A por 100 unidades de las refrigeradoras económicas y la orden B por 200 unidades de la clase estándar. A ello vamos a sumar algunos datos. Esta empresa al final del periodo no tiene productos en proceso y tiene algunos costos que ha incurrido. Del primer elemento, materia prima, para la orden A es de 10.000 soles y en la orden B de 32.000 soles. La mano de obra en la orden A es de 2.000 soles y en la orden B es de 7.500 horas. Vale decir que cuando hablamos de mano de obra nos referimos básicamente a la mano de obra directa. El costo por hora de esta mano de obra directa es de 11 soles por hora. Los costos indirectos de fabricación estimados son de 45.000 soles aplicables a las órdenes en base a las horas directas trabajadas. Las horas de mano de obra directas estimadas son de 9.000 horas. El CIF real, o sea, el CIF que se ha realizado es de 45.500 soles. El ejercicio nos va a pedir dos cosas. Primero, determinar el costo unitario para las órdenes A y B. Y segundo, que podamos hallar si ha habido sobre aplicación o sub aplicación en cuanto a la variación del CIF. Bien, empecemos a resolver el caso. Hagamos una tabla especial donde vamos a poner las órdenes A y las órdenes B y los elementos del costeo. Materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En la primera parte vamos a hallar la materia prima. Para la orden A, el caso lo indica, es de 10.000 soles. Lo trasladamos a nuestro cuadro que lo tenemos en esta parte. Para la orden B, el costo de la materia prima es de 32.000 soles. Lo colocamos en esta parte. En cuanto a la mano de obra directa, aquí nos hablan de horas. 2.000. El costo de la mano de obra es de 11.000 soles por hora. Entonces generamos la multiplicación de 2.000 por 11 y nos va a dar un total de 22.000. Luego, tenemos que para la orden B, el tiempo trabajado es de 7.500. El costo de la hora es el mismo, 11.000. Y nos da un monto total de 82.500 como lo tenemos en esta parte. Es importante tomar en cuenta de que cuando hablamos de costos, los elementos del costo primo, es decir, materia prima y mano de obra directa, tienen que ser claramente cuantificables tanto en valor como en cada orden lo que se va a desarrollar. A diferencia de los costos indirectos de fabricación, que bajo este método tradicional, nosotros tenemos que buscar una forma de hilvanar el valor total. Es decir, en el caso nos habla de un SIF real de 45.500. Este SIF real de 45.500 no nos indica qué valor es el que se va a usar en la orden A o en la orden B. Entonces, nosotros tenemos que buscar un medio para poder determinar qué tanto de los 45.500 se ha gastado en la orden A y qué tanto le corresponde a la orden B. En el caso nos dice que la base van a ser las horas de la mano de obra directa. Entonces, nosotros lo que tenemos que trabajar aquí es una regla de tres simples. Es decir, el total de las horas trabajadas es de 9.500. Aquí tenemos la suma de estas dos partes, del total de las horas. El total del costo SIF es de 45.500, el costo SIF real. Entonces, si en la orden A de los 9.500 se ha usado 2.000, haciendo la regla de tres simples, podemos hallar que el costo SIF para la orden A es de 9.578.95. Para la orden B, manteniendo la misma figura de que 9.500 horas equivalen a los 45.500 del costo indirecto de fabricación, las horas trabajadas para la orden B es de 7.500. 9.500 es a 45.500, entonces 7.500 nos da un valor de 35.921.05. La suma de ambos nos da los 45.500. En este momento del ejercicio ya hemos podido determinar cuánto le corresponde de los 45.500 a la orden A y cuánto le corresponde a la orden B. Tenemos ya los tres elementos del costeo separados para cada orden. Generamos la suma, 10.000 más 22.000 más 9.578 nos da un valor total de 41.578.95. Lo mismo hacemos en la orden A, 32.000 de materia prima, 82.500 de mano de obra directa y 35.921.05 de costos indirectos de fabricación, lo que nos da el valor final de 150.421.05. Aquí a su costado ustedes pueden ver la suma de los elementos del costo de producción. Finalmente, el objeto del costo hemos dicho que es hallar el costo unitario de cada producto o de cada orden y aquí hemos visto que dividiendo el total frente a la cantidad de refrigeradoras económicas que son 141.578.95 entre las 100 unidades de las refrigeradoras nos da un valor de 415.79. Para las refrigeradoras clases estándar dividimos 150.421.05 entre las 200 unidades, lo que nos da un valor de 752.11. Ese sería el costo de las económicas. Por una parte, el ejercicio está resuelto a mitades y ya hemos hallado el costo unitario de los productos tanto de las refrigeradoras económicas como de las refrigeradoras estana. Para terminar el ejercicio tenemos que hallar la variación del CIF. En la parte última del caso nos dice que los costos indirectos estimados son de 45.000, aplicables a las órdenes en base a las horas directas trabajadas. Las horas de mano de obra estimadas son de 9.000. Muy bien, como todos sabemos, de acuerdo a lo que hemos ido avanzando en el curso, el CIF nos permite dividir los costos indirectos estimados entre la base, que en este caso van a ser las horas de la mano de obra directa. Es decir, dividimos los 45.000 entre los 9.000, lo que nos da un monto de 5. 5 es el CIF estimado. A este CIF estimado le tenemos que multiplicar la base de las horas de mano de obra directa real, es decir, la suma de los 2.000 más los 7.500. Esto nos da 47.500. Aquí tenemos que hacer la comparación de la base del CIF normal frente al CIF real. El CIF real, como nos dice acá, es de 45.500 y el CIF normal es de 47.500. Al ser el CIF normal mayor al CIF real, lo que tenemos es una sobreaplicación del CIF. ¿Por qué monto? Por su diferencia, es decir, 2.000 soles. Bien, de esta forma hemos concluido con la resolución de este caso. Espero lo hayan podido hacer, espero haya sido de su mayor gusto. Hasta luego.